Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Un gen predispone a los latinoamericanos a padecer diabetes tipo 2. Un 50% presenta una variación genética que se asocia con un mayor riesgo de contraer la enfermedad mientras que esta variante solo está en un 10% de los asiáticos orientales y es inusual en europeos y africanos. Científicos de Estados Unidos han descubierto una variante genética común entre mexicanos y otros latinoamericanos que padecen aumentar el riesgo de contraer diabetes tipo 2, informó la revista Natura. El equipo liderado por David O. Juller del Broad Institute, afiliado a la Universidad de Harvard y Massachusetts Institute of Technology, se centró por primera vez en estudiar a este grupo de población después de que estudios comparativos anteriores de mayor extensión geográfica no arrojaron resultados claros. Al examinar únicamente a latinoamericanos observaron que alrededor de un 50% presenta una variación genética que se asocia con un mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2, mientras que esta variante solo está presente en un 10% de los asiáticos orientales y es inusual en europeos y africanos. Se cree que esta mutuación causa una alteración del metabolismo de los lípidos y explica al menos en cuanto de las disparidades en el riesgo de contracción de diabetes tipo 2 entre esos grupos de personas. Además, según se explica en Nature, la variante coincide con una secuencia genética hallada en el genoma de un neandertal, lo que sugiere que fue transferida de los antiguos humanos a los modernos. De acuerdo con la revista británica, el descubrimiento refuerza nuestra comprensión de esta enfermedad tan común y sugiere que los genomas neandertales pueden estar en la raíz de este legado genético. La diabetes tipo 2 más común es la del tipo 1. Es una enfermedad crónica que suele contraerse en la edad adulta. Se caracteriza por altos niveles de azúcar, glucosa en la sangre, debido a que existe una resistencia en la insulina que ayuda a procesarlo en las células a fin de ser almacenado para obtener energía. Por lo general, la enfermedad se desarrolla lentamente y la mayoría de las personas que la padecen tienen sobrepeso cuando son diagnosticadas, pues el aumento de grasa dificulta al cuerpo el uso de insulina. Te invito a suscribirte a mi canal en el cual podrás obtener información de todo tipo sobre diabetes y haz clic por favor en me gusta. Gracias, chao. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.